¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en Chuburna, Puerto Yucatán. Si no lo conoces, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a mostrar dónde te puedes bañar, qué puedes hacer en Chuburna, Puerto, cuáles son los mejores lugares para pasarlo en familia, dónde puedes comer y sobre todo, dónde puedes dormir. Todo esto te lo voy a decir más adelantito aquí en el video, así que quédate conmigo y comencemos. De verdad que nos ha golpeado mucho todo, desde que empezó el COVID, desde que empezó ahorita la tormenta, desde que empezó el huracán que nos tocó ahorita recientemente. El día de hoy ya he decidido, ya vemos, ya es hora de activarte, comenzar a aportar un poquito de tu granito de ayuda para que reactivemos el turismo en Yucatán y después voy a ir en otros estados. Pero primero vamos a comenzar en casa, como diría uno, así que quiero grabar todo y cada uno de las playas, que es lo que van a estar viendo aquí, recomendación playa por playa. También vamos a terminar de grabar todos los cenotes. Vamos a comenzar con un nuevo apartado de hoteles que no hemos grabado muchos hoteles y no es posible, así que voy a estar grabando hoteles para que vean variedad cuando ustedes vengan acá en Yucatán de dónde hospedarse. Al igual que voy a abrir un nuevo apartado de restaurantes, dónde comer. Todo eso se va a ver igual, obviamente, en este video, como les dije. En el principio vamos a ver un hotel, vamos a ver un restaurante y la mejor playa para bañarte en Chuburna Puerto. Ahorita nos encontramos en el centro. Este es el muelle que están viendo por aquí. Este es el muelle de Chuburna Puerto. Hay un poquito de aire, bastante aire diría yo, porque acaba de pasar el huracán, acaba de pasar la tormenta. Y bueno, pues seguimos con el COVID, ¿verdad? Pero eso no nos detiene para reactivar el turismo. Y hay gente bañándose aquí. Sin embargo, no es mi lugar favorito, por eso tú quieres venir aquí igual al centro a bañarte. Ahorita les voy a mostrar mi lugar favorito para que puedan estar en familia, bañarse, echar el cotorreo. Así que vámonos. ¡Vamos, amigos! Esto es sorprendente. Todavía hace aproximadamente un año venimos a acampar y en que nos pegó la tormenta y en que nos pegó también el huracán. Vean cómo quedó. Toda esta área que están viendo por aquí, que es agua, todo esto era arena. Y en esta linita que es arena, que ahorita vamos a ir, ¿dónde está el mar? O sea, pues es lo normal, ¿no? Donde está el mar, todo lo por aquí. Pero de esta arena para aquí, todo esto era arena. No había nada de agua. Y sin embargo, vean cómo está rebosando. Y pensé que no iba a haber bastante gente. ¿Y cuántos autos hay, eh? Esta área era mi favorito para nadar, para venir a jugar con los niños, para venir a pasarlo en familia. Puedes traer tu comida, tu casa de campaña, etcétera. Pero sin embargo, ahorita ya está cubierto de agua. Pero vamos a ir más adelantito. Donde nada más puedes divertir un rato antes que se vaya el sol. Y esto se conoce como el playón de Chuburra. Les digo, es mi lugar favorito. Sí me sorprende ver todo inundado. Pues obviamente es lo normal después de una tormenta, después de un huracán. Pues, ¿qué quieres, verdad? ¿Qué quieres, mimo? ¿Por qué eres exigente? Me van a decir. Pero vean, está bonito, ¿eh? Está bonito, está precioso. Pero me sorprende ver el cambio. El cambio es lo que me sorprende. Cabe mencionar, amigos, que aquí la mayoría de gente, si es que no toda, tiene quitado su cubrebocas. Ojo, no les estoy diciendo que salgan irresponsablemente sin el cubrebocas. Siempre es importante tenerlo a la mano por si se te acerca alguna persona. Sobre todo si no es un conocido. Pero fíjense, vean, a la redonda no hay nadie en ahorita conmigo. Estoy ahora sí que haciendo mi sana distancia. Y la mayoría de gente tiene hecha su sana distancia. Cuando se acerca a alguien, saca su cubrebocas porque lo tiene a la mano y ¡pum! Se lo pone. Puedes estar sin cubrebocas siempre y cuando estés manteniendo tu sana distancia. Y cuando alguien se te acerca por protección tuya y por protección y respeto a la otra persona, ¡pum! Muy importante ponerse el cubrebocas. Chuburná es un pequeño puerto de pescadores del estado de Yucatán. Ubicado en el litoral norte de la península, al poniente del puerto de Progreso. Y se encuentra aproximadamente a tan solo 45-50 minutos de la ciudad de Mérida. Definitivamente, Chuburná es un excelente lugar con playas muy bonitas para venir a pasarla en familia. Recuerda que la ubicación de cómo llegar al puerto de Chuburná y cómo llegar a esta playa, te lo dejo aquí abajito en la descripción del video para que nada más le des un clic y automáticamente en tu teléfono se te abrirá la aplicación de Google Maps y te marcará la ruta más cercana. Por cierto amigos, como información extra que les quería dar aquí en la descripción de Google Maps y te marcará la aplicación de Google Maps y te marcará la aplicación de Google Maps y te marcará la aplicación de Google Maps. Aquí donde está toda la gente, puedes traer tu casa de campaña. No tiene ningún costo que te quedes a acampar en cualquier parte que tú quieras de toda esta playa. Sí se puede, nosotros nos hemos quedado a acampar aquí en esta playa. De hecho, viene la policía, está muy vigilado en la madrugada. Viene la policía a dar algunas vueltas para cuidarte, para tener la seguridad. No te dice, oye, ¿sabes qué salte? Está prohibido. No, solo viene a checar, verifica que todo esté bien y con la misma se puede ir. Sin embargo, esta no es la única opción que te voy a dar para que te quedes a dormir. Al final del video te voy a mostrar unas cabañitas ecoturísticas preciosas y económicas donde tú puedes quedarte a dormir cómodamente, en el cual el lugar tiene hasta su piscina, clima, tele, todo. Pero espéreme, espéreme. Primero les voy a mostrar dónde van a comer. Ya les mostré dónde se pueden bañar. Vamos a ver dónde podemos comer. Y de último, ¿dónde podemos dormir? Viajeros, como en cada viaje hay que comer. Tenemos que tragar, pues sí, para mantener la línea que hemos logrado gracias a la cuarentena, ¿verdad? Así que hemos venido aquí al restaurante Los Delfines a ver qué tal está. Ahorita les voy a dar las indicaciones, les voy a dar costos. Les voy a mostrar comidas igual y les voy a sugerir, por supuesto, algunos platillos para que ustedes prueben. Bienvenidos y vamos a conocer este restaurante. Les recuerdo que estamos en Chuburna Puerto y esta es una opción para venir a comer en familia. Así que acompáñenme. Restaurante Los Delfines es un excelente lugar para venir a comer toda clase de mariscos y pescado en Chuburna Puerto. Cuenta con un ambiente completamente familiar. Una de las cosas que más me gustó del restaurante es que todo el personal que trabaja aquí en Los Delfines utiliza sus cubrebocas, su careta y constantemente gel antibacterial. Todo esto es para asegurada tuya, de tu familia y de todos los demás. Cuando tú ordenas ya sea una cerveza, una michelada o cuando ordenas un refresco, normalmente te sirven cortesillas, lo que son botanas completamente gratis. Miren amigos, de entrada nosotros pedimos este cevichito mixto, el cual tiene pulpo, tiene camarón, tiene pescado, tiene caracol, tiene de todo. Hasta su huaquetito le pusieron. Se ve rico. No olviden que cuando vengan le pongan su chilito habanero, pero no mucho. Si no te has acostumbrado a comer picante, no le vayas a poner mucho porque si te vas a enchilar. Nos acaban de traer camarón a la diabla. Tal vez pica un poquito por allá, son camarones. Camarones a la crema, que debe ser delicioso, debe encantar a Chachi. Y el tradicional pescado frito que no puede faltar porque estamos en la playa, así que hay que comer dos cosas, ceviche y pescado frito, que es súper recomendado. Hay variedad de menú como ya pueden ver. Sin embargo, ahorita por la contingencia no están manejando los menú físicamente. Para evitar el tacto, que todas las personas nos estén tocando. Y entonces para bajar un poquito más el riesgo de contactos, entonces no están manejando el menú. Cuando tú vengas le puedes preguntar al mesero que te atiende, que por ejemplo hasta ahorita nos ha dado un excelente servicio. Tú le puedes preguntar al mesero por el menú y él amablemente te va a decir que hay camarones con esto y esto y esto y esto y lo otro. Hay pulpo de esto, esto, esto y lo otro. Hay claro que caldo de esto, esto y lo otro. Hay pescado frito, hay ceviche de esto, ceviche de lo otro. Está bien servido, los costos varían. Mucho, por eso le digo que pregunten. Y también no olvides que preguntan, oye Memo, ¿cómo llego al restaurante? No te preocupes que aquí abajito en la descripción del video te voy a dejar como siempre el link de Google Maps donde solo le vas a dar un clic y automáticamente donde tú quieras que estés te va a mostrar la ruta más cercana para poder llegar al restaurante. Bueno, viajeros, antes de irnos, cuando ustedes vengan a Chiburna, Puerto, quiero darle unas opciones para quedarse a dormir. Y para eso estamos en Haal Cap, que significa paz y tranquilidad. Aquí ya están tomando las medidas necesarias para que vengas con tranquilidad, donde tienes que pasar a desinfectar, obviamente, primero tus zapatos, para pasarlo con el amigo aquí, Juanito, a que nos dé un poco de gel antibacterial. Bueno, amigos, donde sea que vayan, es muy importante que respeten las medidas sanitarias para cuidarte, no solo tú, no igual para cuidar a los demás. ¡Vámonos a ver la primera cabaña! ¡Vean qué bonito, eh! ¡Qué padre está! Aparte, cuando tú entras, mira, te dan tu equipo, tu kit, te dan tu kit. Ahorita no sé qué tenga acá, pero ahorita lo vamos a checar. Mi mamá, que debe ser como que jabón, ¿no? El shampoo y todas esas cosas. ¡Vean esto! ¡Vean la cama! ¡Vean la cabaña! Miren, aquí en Yucatán, con la época de lluvia y muchos moscos, pero no se preocupen que tiene su malla para poder protegerlos. Tiene sus ventanitas que pueden abrir, ¿eh? Esta cabaña tiene clima mucho, ojo, esta cabaña tiene clima y tiene ventilador. Hay cabañitas que son para cuatro personas y dos menores de 12 años para abajo. Son gratis y hay cuartos que nada más pueden entrar dos adultos y dos menores de 12 años para abajo. Cabañas con clima, cabañas sin clima. Esta cabaña, como les estaba mostrando, tiene su clima. Todas las cabañas son iguales. Lo único que varía es que uno tiene clima, la otra no tiene clima. Y el costo por el clima es nada más de 200 pesos. Te repito, dos menores de 12 años para abajo y dos adultos. Tiene un costo de 800 pesos la cabaña, pero sin clima. Y si vienen cuatro adultos y dos menores gratis, el costo por la cabaña es de mil pesos, pero igual sin clima. Si tú quieres clima, nada más le agregan 200 pesos en total, no por persona en total. Tienen su pantallita. Por cierto, hay wifi igual, aparte de la pantalla. Su clima, el ventilador que ya les había mostrado. Y vean esto, si traen su comida, quieren comprar algo o quieren cocinar algo aquí. Miren, trae su meseta para que puedan comer. Y obviamente, su frigobar y su microondas. Así que pueden traer hasta sus palomitas, hacerla acá sin ningún problema. Y van a tener todo el equipo necesario a calentar su comida, a traer sus bebidas. Y también tienen su refri para guardar comida. Y les reciben con un pequeño snack completamente gratis. La verdad que está bastante higiénico, está bastante limpio. No es muy grande, pero pues no vienes a encerrarte todo el día, ¿no? Vienes nada más como que a dormir, a relajarte. De verdad que la habitación está bastante bien, ecológica. Me encanta el diseño. Este es el baño, que igual ya lo habíamos acechado. Y se ve bastante, vean, bastante limpio. Está súper bien, ¿eh? Está bien, está bien preparado. Está coquetón, mira, tiene hasta su conchita ya para poner el jaboncito. Y todo obviamente ya está listo, preparado, sanitizado. Porque cuando llegue una familia nueva, puedes hacer uso de las cabañas. Las cabañas Jalcap se encuentran en la carretera yendo de Chelén Puerto hacia Chuburná Puerto. No te preocupes que la ubicación exacta te la comparto aquí abajito en la descripción del video. Para que tú al darle solamente un clic, te marque la ruta más cercana en tu teléfono de cómo llegar. Sin embargo, te comento rápidamente, se encuentra a solo unos 40 minutos de la ciudad de Mérida. Está en una excelente ubicación. El mar te queda solo unos 3 minutos yendo en vehículo. Y es un excelente lugar para descansar luego de recorrer las playas. Para venir a refrescarte en la piscina. Disfrutar de una cama cómoda. Y además puedes traer tus alimentos y prepararlo haciendo uso de la parrilla. Bueno amigos, acabamos de decidir venir a terminar el video aquí nuevamente en la playa en el mar. Acaba de mencionar que está completamente calientita el agua. Está suplementamente calientita. Un poquito de olas. Pero pues es normal. Nos acaba de pegar una tormenta, un huracán. Por favor, ¿qué queramos pedir? Pero está delicioso el agua. ¿Cómo está el agua? Está rica, está caliente. Y aterracer, aterracer. Está hermoso, no lo habías visto. Aterracer, mira que todos los colores. Está bonito. Oye, ¿verdad que está calientita el agua? Sí, está muy caliente. Está calientita el agua, amigos. Así que vamos a meter todo el cuerpo una vez. Pensé que iba a estar helada. Nada más recuerda amigos que si vienen a la playa, traigan una bolsita para recoger la basura. Porque puedes traer tus alimentos, puedes traer tus bebidas. Pero ojo, no dejes tu basura. Llévatela a tu casa y ponlo. Porque ahorita estoy caminando en la playa tristemente. Gente, que he dejado su basura. Vamos a recoger todo lo que podamos. Pero tú no lo hagas. Trae tu bolsita. Así que ya lo sabes. Hay que cuidar el medio ambiente, amigos. Pues ahora sí, nos despedimos de este video. Gracias por ver el video. No olvides compartir. No olvides suscribirte. Que eso es muy importante. Es completamente gratis. Y yo sé que tú que estás viendo este video no estás suscrito. Es gratis, amigo. Es gratis. Dale click aquí abajito. Dice suscribirte. Activa la campanita. Y al hacerlo me ayudas muchísimo. Me apoyas de verdad muchísimo. A seguir haciendo más videos. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Mi Instagram y mi Facebook. Que está saliendo por aquí abajito en pantalla. Que también es completamente gratis. Donde subimos fotos y material extra del video. Ahora sí, yo me despido. Recuerda mi nombre. Yo soy Memo Medina. Esto es Viajando con Memo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Que muy atento. Suscríbete porque va a estar viniendo contenido de todo. Hay categorías nuevas de hoteles, restaurante, playas, zona arqueológica. Cenotes y muchas cosas más. Así que suscríbete. Nos vemos. La hora.